El libro de Cochabamba El libro de Cochabamba El libro de Cochabamba El libro de Cochabamba Pero al mismo tiempo sin exagerar ese aspecto Sino que mostrando una realidad diferente Más allá de un cuento clásico como digo O sea un cuento donde se inventan situaciones Y se desarrolla literariamente una temática Entonces ahí fue un primer llamado de atención A esa obra y obviamente por el ambiente que mostraba El ambiente del lumpen, del alcohólico, etc. Y luego aparte de eso, eso que llamó la atención como digo Por su manera de ser, etc. Se presentó ese libro a donde él no asistió Cosa que hizo más efectivo O llamó más la atención todavía Y después salió el libro Borracho Estaba Pero me acuerdo que es un libro ya más voluminoso Donde se muestra todo ese mundo Que él vivió desde niño Entonces ahí, claro, ya hubo un mayor llamado de atención A la literatura, al género Al mundo literario de la paz, digamos Donde se mostró ya más amplia, abiertamente Ese mundo del lumpen, del alcoholismo A través de la vida de un personaje real Que es el mismo autor de esta historia De este libro Entonces Yo siempre he afirmado que El valor de toda esta Si es que podemos llamar la literatura Es la autenticidad con la que él cuenta Él hace sus pequeños arreglos Sus pequeños guiños, digamos A la exageración de un escritor Es decir, donde va mintiendo algunas cosas Pero básicamente tiene un mundo real Que está ahí Que nadie lo puede, digamos, desdeñar Entonces él hace ese tipo de literatura Una literatura que parece que es Un poco, está de alguna manera En la moda O en una corriente actual Donde se confunde lo social La vida misma con la literatura Donde se confunden Los aspectos De la vida De un personaje Y donde casi no No entra mucho el aspecto De la imaginación Como es en la literatura Y también una creación muy especial De lenguaje No crea un lenguaje Sino que está exponiendo un mundo A través de su propio lenguaje Aparte de su novela O digo, de su obra Borracho estaba, pero me acuerdo Tiene otros dos libros de cuentos más Que los fue escribiendo Después de su autobiografía Que es Avisos Necrológicos Que ya los escribió Después de haber publicado Su primer libro Con Correveidile, ¿no? Es decir, Alcolatum Él siguió escribiendo Relatos de personajes A partir de historias reales Y esos son Los Avisos Necrológicos Luego Una reedición Del Coba Y también una reedición Del primer libro Que publicó en Cochabamba Relatos de Víctor Hugo Que publicó otra editorial Finalmente Cuando ya Él falleció Correveidile También publicó Una obra póstima Que es A Quifulero Y son obras La verdad Los últimos textos Que escribió Y algún otro texto Que quedó por ahí Pendiente De la primera obra Que él escribió Después no O sea Eso fue todo lo que hizo Y ya no Ya no daba más Digamos Para escribir Él había hecho Creo algunas cosas Como para darle Un oficio Para que haga algo El curita Con el que vivía En el alto Le pidió que escribiera Sobre el mundo Del alcoholismo Por ejemplo Cosas que alguna vez Escribió Pero ya no No en el sentido Digamos De crear algo Más allá De lo que ya había hecho